¡Vamos! Segundo, segundo, perdía. Segundo, segundo, perdía. Nos iba quedando vasco. ¡Ganó! ¡Leonel perdía el nombre de la victoria! Te juro que venía todo o nada. Me duelen los abdominales de lo que venía empujando para alcanzar a los dos favores. Hicimos una apuesta a punto realmente muy buena. Me quiero acordar de mi familia. Amorteamos a mi señora, a mis hijos, a Tiaguito y llevo la copa, hijo. Tuve la ardua tarea, me acuerdo, de largar justo un puesto adelante de Ortelli, que era el que estaba peleando el campeonato con Pecho. Largó mejor que yo, hizo la curva uno más rápido y me empezó a pasar en apuesta. Hasta el auto mío se empezó a recuperar y me tiré por afuera muy fuerte en el curbón. Y creo que esa maniobra, en definitiva, fue la que me permitió después seguir yendo para adelante y terminar ganando la carrera. Ese es tu primer año como oficial. Pecho era, de alguna manera, el piloto número uno de la escuadra. ¿Habrías podido ir más adelante si Pecho no se hubiera retrasado con ese pase y siga? Mirándolo hoy en perspectiva, ¿vos crees que habrías tenido la chance de ir a pelear por la carrera? No, no, no. Sin duda que no. Sin duda que iba a llegar hasta el segundo puesto porque Pecho venía peleando muchísimo el campeonato con Guillermo y en mi primer año ya había trabajado para Pecho en Chaco, que había levantado para que gane la carrera clasificatoria y iba a hacer lo mismo en el cabaret. Pero bueno, cuando uno tiene que ganar, a veces se da todo, ¿no? Llegamos al frenaje de la Chicana. Mariano tiene la condición, una muy buena condición para un piloto que es frenar bien adentro y venía peleando con un auto que no era rápido pero frenaba muy, muy adentro y no me permitía tirarme. Y bueno, en un momento traccioné un poquito mejor de la Chicana, lo llevé a la cuerda de la S de la confitería y me tiré por afuera y alcancé a ponerle el auto de la misma manera que hice después con los dos Ford. No quiere pasar a Josito, le metió el auto, metió la trompa, ahí está. Por la tierra va a Pernia, tercero. Carducci que no le afloja, va a Pernia, segundo, segundo Pernia. Y de golpe te encontraste en la punta. ¿Cómo fue encontrarse con ese universo nuevo para vos? Y no es fácil, no es fácil. Además, en el Cabalén es un circuito que usamos de prueba donde los equipos cordobeses quieren ganar siempre. Hacía mucho que el equipo no podía ganar ahí. Y bueno, permanentemente me decían por radio que mantenga la concentración y rogando que pasen las vueltas, pero lo disfruté muchísimo. Realmente esas últimas vueltas las disfruté muchísimo. Y la emoción, la emoción del final, ¿era realmente sincera? ¿Pensaste, más allá de tu familia, en todas las circunstancias que te habían llevado hasta ese momento? ¿Cómo fue? Sí, de hecho me emociono hablando de ese día. Esa alegría, ni me bajás del auto o cuando venís escuchando las felicitaciones por radio, es fuerte, realmente muy, muy fuerte. Para mí, verlo subir a Víctor Rosso al podio, a Marcelito Ambrosio, a todos, acordarse de la familia, son emociones que uno vive que son difíciles de explicar. Hicimos una apuesta a punto, realmente muy buena. Me quiero acordar de mi familia. Amor, te amo, a mi señora, a mis hijos, a Tiaguito, y llevo la copa, hijo. ¿Te acordás lo que me dijiste en la grilla? Voy a ir para adelante sin que yo te lo haya preguntado. Me confundí, ojalá que siempre salgan así las confusiones. ¿Vos creés que hasta este punto, esta pudo haber sido la carrera de tu vida? Sí, sí, yo creo que hasta hoy, sin ninguna duda, fue la carrera de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!